Hoy cerrando una etapa importante, segundo año de un trabajo que se ha hecho con los agricultores de la región de los ríos, capacitándolos e innovando en varias materias. Cuéntanos acerca de esa experiencia que hoy culmina y cuáles serían los comentarios generales en torno a la experiencia del día de hoy con este seminario de clausura. Bueno, la verdad es que ha sido un trabajo bastante profesional por parte de nosotros como consorcio en cuanto a la organización y en cuanto al mensaje de transmitir. Pero fundamentalmente por los invitados que hemos tenido, que han sido de primer nivel, hemos traído hoy día por ejemplo a un señor que es muy reconocido en la Argentina en su labor, de la biología respecto de semillas, como el Jaime Arteco, tuvimos el año pasado a Luis Salazar, a Gary Sikor, hemos contado con Iveta Puña. En fin, tenemos hoy día un nivel técnico realmente alto. Pero lo importante, y eso es lo que quisimos destacar hoy día, es que este mensaje no solo llegue a los miembros del Nodo, que estuvieron dos años trabajando con nosotros, sino que a la comunidad papera en general, porque claramente el problema no lo vamos a solucionar con 25 o 50 productores. Tenemos que llegar con nuestro mensaje a la mente de todos aquellos que están pensando en producir papas o que ya producen papas, para que lo hagan de forma profesional y cuidando nuestro patrimonio fitosanitario, que es una de las principales ventajas que aún tenemos y que debemos preservar. También quiero decir que en un año malo de precios como este, es cuando hay que ser más cauto respecto del análisis de los costos y de las horas que uno realiza en los marteles de papas. Hoy día no es el tiempo de hacer inversiones sin planificación, sin consultar la planilla. Creo que ese es otro tema importante que se trata del Nodo, mostrar cómo se deben llevar los trabajos, cómo se deben registrar y calcular el costo final de los mismos. Por lo tanto, estoy muy conforme. Creo que es un trabajo profundo, pero que tiene mucho aún por realizar. ¿Cuáles son las tareas pendientes para este 2018? ¿En qué aspectos pondría énfasis este 2018? Como tarea no solamente para el consorcio, sino como en el conjunto, para lo que es el cultivo de la papa, los grandes desafíos 2018. Bueno, hay dos tareas, pero la primera es preservar el patrimonio fitosanitario de la zona libre, es decir, desde Cañere hacia Azul. Y para eso nosotros hemos definido una estrategia que tiene cuatro pasos. Un paso es la concientización, es decir, hacer que los productores sepan el peligro y la gravedad de cada una de estas enfermedades que nos están atacando y la forma en que se propagan, para que eviten tener conductas de riesgo. Dos, presionar frente a las autoridades pertinentes para hacer un cambio en la legislación y adaptarla a las nuevas circunstancias que estamos viviendo, poniendo penas más efectivas y más fuertes a aquellos que infrinjan las normativas y las leyes al respecto. Nosotros creemos que el patrimonio de Chile se debe defender y eso significa que una persona no puede transgredir la normativa vigente. En este momento las penas, por ejemplo, son muy bajas y muchas de las normas contenidas están fuera de, digamos, de época, porque, por ejemplo, hoy día, para mi gusto, el virus I debía estar siendo medido en forma aparte dentro de las virosis y no como virosis sumatoria como se hace en este momento. Es decir, hoy día una papa corriente puede tener estos 15% de virus I y está dentro de la norma legal, pero claramente ese porcentaje es un peligro para la sanidad de la región. En tercer lugar, en conjunto con modificar la legislación, tenemos que aumentar y profundizar lo que es la fiscalización para que se cumpla lo que hemos legislado. Y, en cuarto lugar, tenemos que impulsar la investigación y el desarrollo hacia aspectos que sean más proactivos, no reactivos. Es decir, tenemos que preocuparnos de las amenazas que tenemos y no de los problemas que ya tenemos presentes, porque la investigación toma su tiempo y siempre vamos a estar llegando tarde si no nos anticipamos. Eso es en cuanto a una de las cosas. Y a otro, otro aspecto fundamental es el ordenamiento del mercado. Tanto desde el punto de vista del productor como de los compradores. Es decir, ordenar toda la cadena. Porque hay mucha informalidad que en este momento no favorece las inversiones en valor agregado y no favorecen tampoco la diferenciación de calidades de la papa. Por lo tanto, ahí tenemos un gran trabajo que hacer.